Muy buenas gente, Akirioga, bienvenidos una vez más al canal. Regreso después de lo que pasó, todo ya lo sabéis, la pérdida que tuve. Simplemente antes de empezar el vídeo de hoy, quería daros las gracias de corazón, las gracias de corazón de verdad, por el respeto que habéis tenido, las muestras de apoyo, las muestras de ánimo, el contarme también, porque hay gente que incluso me ha contado cómo ellos también sufrieron la pérdida de seres queridos, de animales y demás. La verdad es que esta experiencia para mí ha sido súper enriquecedora, creáis o no el hecho de encontrarte con gente que también ha pasado lo mismo, incluso gente que solamente te da su pésame, sus ánimos, te ayuda a superar esas situaciones, aunque parezca que no. Sé que esto es YouTube, sé que esto obviamente no nos conocemos en persona, pero esta experiencia me ha demostrado que detrás de la pantalla hay personas como yo, como cualquier otra persona, ¿sabes? Realmente me ha unido muchísimo a la gente que me sigue en el canal, ¿vale? Incluso gente que yo sé perfectamente que algunos vídeos no los ven porque no les gusta, o no pueden seguir el canal habitualmente, simplemente ven algún vídeo que otro, por lo que sea, ¿vale? Me ha sorprendido que al ver ese vídeo han escrito, se han atribuido a comentar, a darme sus ánimos y demás. Te voy a decir que no tengo ningún, pero solo una persona hizo un poco ahí el, pues eso, cada persona es como es, se muestra como es en internet y esa persona pues ya está, está bloqueada y punto, ¿no? Pero el resto, todos los que me habéis escrito todo, tanto en Twitter, Instagram como en YouTube, tanto por WhatsApp, que algunos tenéis mi número de WhatsApp y demás, la verdad es que muchísimas gracias de corazón porque me ha enriquecido como persona esta experiencia, el haberlo comunicado con vosotros, el haberlo, me ha unido más al canal y por ende a vosotros y se ha abierto creo que un camino que ya he llevado un tiempo haciéndolo, pero estoy llevando el canal de una forma un poco más personal para que me conozcáis tal como soy, ¿vale? Tanto en Instagram como en Twitter como aquí, poco a poco cada vez me comporto más como soy realmente y no tengo miedo a esconderme ya, quiero decir, yo soy una persona como otra cualquiera y tengo mis movidas, tengo mis rollos mentales y tengo mis alegrías y demás como cualquier otra persona, ¿no? Y me gustó el hecho de compartir esa situación que para mí fue algo devastador con vosotros, ¿vale? Simplemente decir que puede algunas personas pensar que ese vídeo, hostia, ese vídeo no lo haga, está, no sé qué. Podría, mucha gente seguramente lo habrá pensado, ¿no? Mucha gente se habrá reído, mucha gente se habrá, me da igual, eso no me importa, ¿no? Pero el mostrarte cómo eres tú y saber que las personas que estáis detrás también habéis sufrido y padecido la misma situación y me lo habéis demostrado por comentarios y me habéis puesto vuestras experiencias, me ha enriquecido muchísimo más poniéndole la balanza. Es que no hay color, ¿vale? Simplemente quería deciros eso, quería hacer un vídeo aparte, pero he pensado que quizás sería demasiado dar vueltas a lo mismo. Simplemente me he tomado esta libertad antes de empezar el vídeo de hoy para daros las gracias y explicaros cómo me he sentido y daros las gracias, básicamente, únicamente, ¿vale? Por el respeto, por las muestras de apoyo y, bueno, ya os he comentado, ¿vale? Simplemente, de corazón, gracias. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. ¿Qué es? ¿En serio? ¿Lo he visto? ¡Madre mía! Vaya reventada la escopeta. Una piedra, tú. Bueno, esto. A ver, ¿qué me da? ¿8% de food? ¿20% de drink? Ah, que es una sopa. Vale. Tíos, pues estoy haciendo patrulla, ¿vale? Por alrededor del río de la zona de Pinecrest y demás. Porque antiguamente, al menos yo cuando jugaba, era la zona que más... que más estaba concurrida. Depende. Pero bueno, ahora no sé cómo estará el tema. Oye, ¿cuántos infectados hay por aquí? Con el ruido que he hecho con las escopetas, fijo, es que me han escuchado en alguna parte. Pero fijo. O sea, que el factor sopeso ha dicho, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale, mía. Y voy con el... Voy con el traje de foforito de... Parezco un polo de lima, tíos. Parezco un polo de lima. Aunque en estos arbustos... Es que, a ver, ayer estaba jugando con un colega, ¿vale? Que hemos hecho un clan y hemos hecho una especie de casa y tal, una fortaleza, ¿vale? Y se estaba riendo de mí porque llevaba esta chaqueta, pero en realidad, fijaros, tíos. O sea, aquí te camuflas perfectamente. En la... En las hierbas estás todo verdes. Estás ahí, modo ninja. No te veo ni Dios. Es más, nos atacaron ayer, ¿eh? Estábamos haciendo la casa. Le aparecieron dos tipejos y vamos. Mataron a mi compañero y yo me conseguí ocultar con la chaqueta de esta polo lima. En un arbusto y no me vieron. Eran dos. No pudimos hacer nada porque justamente no llevamos el armamento encima. No lo habíamos quitado para construir. Y no hay nada. Vamos. Wow, 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 wow. Veo una, ¿eh? Va solo y viene para acá. Vale, va a cruzar parece. Vale. Vale, el problema es que... Yendo por la costa me va a ver. Que le sigo. Va por ahí. Vale, quizá está buscando un puente, ¿eh? Una forma de pasar. No parece que lleve armamento. Vale, por ahí va. Va a cruzar, va a cruzar. Sí. Cruza, cruza, cruza. ¡Cruza! La verdad es que es un poco locura lo que voy a hacer porque voy con 10 balas para el fusil y creo que 4 para la pistola. O sea que tampoco... Si el tío va un poco más equipado que yo, la cagamos. Lo bueno es que tenemos el factor sorpresa. Ah, no, no. El tío me ha cruzado. Se lo ha pensado mejor, ha dicho. No. No. Creo que está esperando... O habrá cogido agua o está esperando el puente. Es posible que vaya en dirección al puente. Vale, por ahí va. Creo que no me ha visto. Creo que no. La caza. Caza mayor. Caza humanos. No sé cómo va a salir. La verdad es que me falta un poco de práctica, eh. Para... Para el tema de PvP de Miss Creators. No estoy muy allá. Habré tenido un par de... Un par de tiroteos únicamente y... Y nefastos. Me salieron mal. Pero fijo que el tío va a cruzar, eh. Por el puente. Ahí lo puedo pillar. Míralo. A ver... A ver qué hace. Creo que sí. Creo que va a cruzar el puente. A ver si me da tiempo. Va a llegar. Sí, está cruzando el puente, tíos. Está cruzando el puente. Madre mía. Quizá lo puedo pillar de frente. Sí. Creo que sí. Vale. Estoy en posición. Ahí va. Ahí va, tíos. Pues a ver cómo sale, eh. Ahí va. Va bastante naquete el tío. Al suelo. Al suelo. Pare, por favor. Pare. ¿Dónde está el cabrón? Tío, ya lo avisé. A ver, quieto, eh. Te ayudo. Quieto. ¿Me oyes? Date quieto. Tranquilo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Oye, tú. Lock. ¿Qué me estás contando? A ver si lo puedo salvar, tíos. Es que soy demasiado buena, tío. Tendría que haber disparado y ha tomado por culo. A ver. ¿Cómo? Ah, mira. Y era el chico que me contestó. Te estoy curando. No me contestaste. Corriste. Pues. Disparo. ¿Me oyes, compañero? Oye. ¿Me oyes? Te he puesto unas vendas, tío. Me he quedado sin munición, creo. Creo que ha muerto, tío. ¡Ha muerto! ¡El pobrecito! Murió. Ah, me llevo su comida. Y si me lo encuentro por ahí, se la devuelvo. Vale. 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 Listo. Pues nada, tío. Lo siento mucho. Lo siento por ti. Claro. Yo soy demasiado bueno, tío. Porque aquí la peña dispara y punto. Habrá gente que quiera conversar y tal. Pero yo... Yo quiero también, ¿no? Pero si te digo, alto, 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 por favor. Hasta te lo pido, por favor, tío. Y no te paras, pues... Es lo que hay. Es lo que hay, tío. Lo siento. Lo siento. Nada. Pues estoy sin munición, tíos. Me lo he gastado en un naked, en un tío que apenas tenía nada. Bah. Ha sido un poco... Abusón. Abusón, Ryoga. Ya te harán pa'l pelo. Ya te cogerá alguien con armamento poderoso. Y te dará tras, tras. Pues nada, tíos. A ver. ¿Qué tenía? A ver si puedo comer algo. No sé si me ha contestado. Moriste, ¿no? Creo que sé. Murió. ¡Murió! El pobrecito. Nada, tío. Es verdad. No quiero... No quiero... A ver, si yo veo que es tan naked y tal, le digo que pare. Joder. Tampoco es cuestión de disparar a un tío que vaya prácticamente Bambi. No me mola eso. A ver, no sé si... Si veo que va full militar... Venga. A por él. Vale, tíos. Pues nada. A ver si me contesta este hombre. Nah, no me contesta. A otra cosa, tíos. Estoy sin munición, ¿no? Cuatro balas me quedan. He gastado seis balas en matar al nacho este. Y tengo con la pistola cuatro. Ah, pero tengo la escopeta, tíos. Tengo la escopeta con cuatro cartuchos, eh. Que esto revienta. Esto revienta la escopeta. Vamos a recargarla. Vale, estamos listos. Go. Allí debe haber un huevo de comida. En el supermarket. En el 7-Eleven. 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 Vale, pero el problema es que no quiero llamar mucho la atención. Voy a romper estos trapos que me van a salir para hacer hachas. Porque ya os digo, el objetivo es raidear aquí como un puto poseso. Como un poseso. Vamos a raidear. Siempre que podamos, eh. Y para eso voy a necesitar hachas. Muchas hachas. Tengo que convertirme en... En el personaje con el que juego siempre de killer en Dead by Dead. La cazadora. Huevo de hachas volando por todo. Hachas, hachas. Vale, tíos. Ahora como... Qué rara esta... Esta construcción parece que la ha hecho alguien. Pero creo que no. Esta construcción... Ah, mira. La puedes... La puedes coger con un coche. Con el tow. O sea, la enganchas y te la llevas para casa. Toda entera. ¿Esto qué es? Pues nada. Voy a ir co... El objetivo es ir cogiendo trapos. Eh... Ir haciendo hachas, ¿vale? Para ir preparando ya material para un raideo. Adrenalina. ¿La adrenalina para qué es? Ah, vale. Torpedity effect. Estamina effect. Vale, vale, vale. Vale. Y esto era del tipo, ¿no? Del tipo que murió. Sí. Va. Lo voy a tirar, tíos. No creo que me lo encuentre otra vez. Me da pena, tío. De verdad, os lo digo. En serio. Si estás viendo el vídeo, tío, lo siento, eh. Ya te... Avísame y te paso algo, tío. Para... Si te ve por ahí, avísame que eres tú, ¿vale? Yo qué sé. Algo arreglaremos, digo yo. No me mola, tío. Matar a gente tan... Tan bambi, tío. Porque yo soy el más bambi de todos, tío. Y no me mola. Cuando me hacen estas putadas. En fin. En fin, será fin. Estoy bastante full, tío. De todo. Salvo... ¿Balasera? Salvo balasera tengo de todo. Y está empezando a llover. Me cago en la punta. Está empezando a llover. Aquí no voy a encontrar... Aquí no voy a encontrar munición, tíos. Pero... Me llevaré comidita. Me llevaré comida para la base y la dejaré ahí. ¿Qué os parece la idea? Aquí debe haber un huevo de comida. Y sal. Y sal que también servirá para hacer las bombas. Aunque las bombas no las he probado. Un día tenemos que hacer un vídeo probando bombas, ¿vale? Porque una vez hice la prueba de lanzar una bomba de butano a un muro, ¿vale? Para raidear. No le hice nada, tíos. O sea, nada, ¿vale? Lancé una puta bomba de butano a una puerta. Le pegué un tiro. Estalló y salió fuego por todas partes. Vamos. Masacre, destrucción. Y la puerta... Pipi. Como si nada, tío. En plan de... Ni me ha arrosado. Ni me ha arrosado. Pues nada, tío. No sé, la verdad. El tema de las bombas, ya me diréis. La gente que conozca más un poco el tema. Me decepciono mucho. Una sartén. En plan... Player un no. Me decepciono un huevo el tema de las... De las bombas, tío. O sea, cuestan hacer las putas bombas. Y cuesta llevar una bomba de butano al lugar. Mira, aquí sale. Para mí. Y luego ves que hace... ¡Pum! El bombazo de la hostia. Pero no... No lo notas. Vaya. Una llamada, tíos. Lo siento. Un segundito. Que lo coja. Me hacía una hostia. Espera a ver dónde dejo el personaje, tíos. Por aquí. No me lo matarán, ¿no? Para la gente, perdonad, eh. He estado una hora afuera, ¿vale? Eh... Vale, miestra. Ya habrá anochecido y todo. Tío, se ha anochecido. Normal. Es que he estado una hora y pico fuera. Ah, no. Es de diablo. ¿Está amaneciendo? ¿Dónde estaba? Ah, estaba en la... En la cafetería. No sé si está anocheciendo o está amaneciendo. Es más, voy a tocar un poco lo que es la... El brillo. ¿Qué viene, uno? Sí, sí que viene. Nos vamos. Nos vamos. Esto no es lo que he intentado evitar. Tío, hasta que... Llamar la atención de esta manera. Ahora mismo soy un blanco... Un blanco móvil. Con chaqueta de... De verde fosforito. A ver, nada, a ver. Me voy a apalancar aquí un momento. Voy a tocar el brillo, ¿vale? Para que podáis ver un poco. Al menos de lo que es. A ver, ¿dónde es? Aquí. Fitch close. Ahí. Perfecto, ¿no? Mejor. Sí, mejor. Es que, tío, este juego... La verdad es que... A medida que va anocheciendo o tal... Es que no sé... No sé un carajo, ¿vale? A ver, yo voy a ver igual de oscuro, pero... Pero vosotros al menos que podéis ver algo. Pues nada. Quería loter un poco de este pueblo. ¿Este pueblo cuál es? ¿Sultán? O Páncreas, no, ¿no? Páncreas o Sultán. Ahora no recuerdo. Pero, en fin, tío. Os lo habíamos dejado, además, eh... Matando a uno, ¿no? ¿Lo habíamos matado a uno? Fua, es que hace una hora y media, eh. En fin. ¡Oh! ¿Hay un tío? No, no, es un bicho que está persiguiendo a uno. Creo. No. No, 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 no. Un tío se ha ido hacia la izquierda del pueblo porque están viniendo... Han reseteado el agro. El agro de los bichos. De modo que el tío debe estar por ahí. El tío debe estar loteando por aquí. Por el lado oeste del pueblo. Fijo, además. ¿Pero dónde se habrá ido? Yo creo que habrá tirado bastante más para la izquierda. Vamos para allá. Está todo muy tranquilo. Me estoy preguntando si fui yo el que alertó. ¡Oh! Mierda, ahí está. Ya sabía yo que había alguien, tíos. La pregunta es, ¿es uno o son dos? No voy a andar con tonterías, eh. Tengo cuatro balas. Creo que me ha visto. Mierda, me ha quedado sin munición. Como era obvio. Como era obvio. Mierda. Viene uno. ¿Viene otro? Sí. Vienen dos. A ver, el tío no me sigue al menos. Creo. Voy a intentar dar la vuelta al pueblo. A ver si lo puedo enganchar por el otro lado de la carretera. Pero va a estar complicado. A ver que se paren ya los putos bichos estos, tíos. Que me están delatando la posición, joder. Esta es la carretera donde nos hemos visto. Sí, ha sido esta carretera. Una de dos. El tío está campeando, esperando que pase. O algo. Me está buscando. O dos. Se ha cogido y se ha ido. Porque ha dicho, me voy. Que este cabrón lleva un fusil. Imagino que se ha dado cuenta que me he quedado sin munición. Porque eso de disparar cuatro tiros y parar cuando lo tenía prácticamente a tiro hecho. Ha sido un poco raro. Yo creo que el tío ha cogido y se ha ido. Porque ha sido muy raro que no me persiguiese con... Tenía las de ganar prácticamente. A ver, él no sabía que me había quedado sin munición. Pero me estaban persiguiendo dos mutantes. El tío si hubiera tenido buen armamento... Me hubiera seguido, creo yo. O si hubiera ido con un compi. Creo que iba solo. Y no se ha atrevido. Pero muy raro, tío. Muy raro lo que acaba de pasar. Porque tenía todas las de ganar. Veo que se mueve algo ahí a lo lejos. Pero creo que solo es un mutante. Sí, y tengo aquí una a la derecha. Que no lo veo, por cierto. Nada, tíos. Lo mejor va a ser... Ocultarse en las sombras. Con la noche. Nada. El tío puede ser que esté esperando, ¿eh? Porque a lo mejor piensa... Bueno, este cabrón me va a buscar ahora. Y puede estar ocultándose por aquí, ¿sabes? Nada. Lo dejamos aquí en el arbolito, ¿vale? No sé qué haré en el próximo día. Lo que estoy intentando hacer es coger hachas, ¿vale? Estoy recogiendo hachas para hacer en nuestro primer video. No sé qué casa voy a hacer, la verdad. Una que vea simple para empezar. Para ir probando cuántas hachas necesito por muro. Dependiendo del muro, si solo es madera o es metal. Perdón. En definitiva, hay muchas variantes, ¿vale? Yo imagino que voy a necesitar entre 8 y 10 hachas para tirar un muro. El muro principal. Luego habrá que tirar otra puerta. Luego habrá seguramente que tirar otras puertas dentro. No lo sé. Voy a necesitar un huevo de hachas, tíos. La verdad. No sé cómo lo voy a hacer. Seguramente me voy a decantar por una base que esté alrededor mía. Una base pequeñita. Para ir probando. Y ya veremos a ver qué hacemos, ¿no? Mientras tanto iré patrullando a ver si encuentro algún despistado por ahí. Y si puedo rolear con alguien, voy a rolear, ¿vale? Siempre que pueda. Pero si lo veo en plan muy sencillo. No sé. Si veo... Si hay algo dentro de mí que me dice. No, no roles porque vas a salir perdiendo. Que me ha pasado de una vez, ¿vale? Que esto que tú quieres rolear pero el otro como que no. Y está el otro compañero que tú no lo has visto. Te dispara sin más. Tengo que verlo muy claro para rolear, ¿vale? Tengo que ver muy buena intención del pavo, ¿vale? Eso seguro. Tengo que ver algo. Una señal. Una señal divina que me diga. Oye, este tío quiere rolear. Lo haré. Si no... A tiros, tío. A PvP que también mola, la verdad. Bueno, tíos. Primer vídeo. De mi regreso al canal. Llevaba una semanita y media sin subir nada. Prácticamente sin jugar. Por lo que ya sabéis todos. Solamente deciros una vez gracias por los comentarios de apoyo. Muchísimas gracias. La verdad es que me habéis demostrado que detrás de la pantalla hay personas. Y, joder, se agradece. Se sube vídeos con mucha más... Con mucha más ganas, la verdad. Sabiendo que hay personas de tanta calidad al otro lado. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.